Bien, seguimos con ejemplos para cantidades pequeñas. Vamos a ver qué sucede en este caso. Por ejemplo, cuando tenemos cantidades pequeñas que su cantidad significativa no cae debajo de una abreviatura, o de la posición de una abreviatura o de un prefijo. Por ejemplo, en el caso de este 8 por 10 a la menos 17, no hay un prefijo arriba. Podemos ver que no tenemos un prefijo, no hay un prefijo arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en estos casos? Bien, entonces la situación se va a resolver de la siguiente manera. Vamos a irnos a la primera posición, en este caso aquí, donde haya una abreviatura. Y entonces vemos que al 8, para llegar a ese lugar, le falta un 0. Entonces acá vamos a poner, obviamente, 80. Y vamos a ver si vamos a usar la abreviatura del prefijo o el prefijo completo. Y entonces en este caso, vemos que la abreviatura, se está usando la abreviatura de la unidad de medida, que es gramos. Y entonces utilizaremos la abreviatura del prefijo. En este caso será una letra A minúscula. Una A minúscula. Simple y sencillamente. Y la vamos a escribir así, junto. Entonces, cuando leamos la cantidad 80 A gramos, estamos hablando de la cantidad 80 A to gramos. Es esta cantidad. 80 A to gramos. Porque de lo contrario, la cantidad solo la podríamos escribir, si no usáramos ese 0 extra en esta posición, a la derecha, tendríamos, no podríamos utilizar ninguna abreviatura. Y en consecuencia el sistema fallaría. Entonces tendríamos que agregar un 0 extra hasta llegar a la próxima posición donde haya una abreviatura válida. Vayamos a otro ejemplo. Veamos si podemos ubicar aquí un ejemplo que sea un poquito más complicado. Vamos a ubicar nuestra información y vamos a lanzar nuestro dado para ver qué podemos trabajar ahora. Veamos aquí hay algunas un poco más complicadas. Por ejemplo, veamos esta. Esta que tenemos acá. Dice 2 por 10 a la menos 7 amperios. 2 por 10 a la menos 7 amperios. Pero como necesitamos abreviar, vamos a llegar hasta donde dice, hasta donde está la primera abreviatura. Regresemos pues a ubicarnos a nuestra situación anterior y estamos diciendo que tendríamos que escribir en consecuencia el 2 y dos ceros y utilizar la abreviatura o el prefijo que esté al final de esos ceros que hemos agregado. En este caso tendríamos que poner 200, en este caso que tenemos acá. Y esos 200 serían nano amperios. Pero acá la unidad de medida amperios no está abreviada. En consecuencia tendremos que escribir el prefijo completo. Nano amperios. Esa es la única forma en que podemos utilizar este sistema en estos casos donde el valor significativo cae fuera del lugar donde haya una abreviatura o un prefijo. Espero que esto lo hayan captado y vamos a ver al ejemplo de cantidades grandes. Gracias. Gracias.